hola muy buenas a todos hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo montar una imagen con diamantons lights primero lo descargamos de su página oficial es gratis para todos lo pueden comprar también pero es lo más fácil descargarlo porque sería lo mismo una vez que lo descargan en instagram tienen acá el programa no tienen que seleccionar la disquetera G acá me dice G no sé cómo la tendrá ustedes le dan doble click y una vez que tenga el la imagen descargada es el formato iso van donde lo tienen descargado yo por ejemplo tengo este que es el cd número 2 en net for speed no tengo el uno porque ya lo borré el me servía solamente entonces lo ponemos a abrir bueno como ven ahí me abrió el juego porque sería como un cd van a mi pc y acá les muestran la disquetera es como si tenían el cd metido no y bueno esto es todo para montar una imagen después poder un tutorial de cómo bajar buru torren los formatos iso nos vemos en la próxima adiós